Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al gobernador general de Australia, Sir Peter Cosgrove, y destacó que la relación de ese país y México tienen un enorme potencial de desarrollo en los escenarios económico, académico y turístico. Cazabombarderos estadounidenses escalaron su campaña de ataques aéreos contra combatientes del Estado Islámico dentro de Libia, luego de que la campaña militar fue autorizada por el presidente Barack Obama. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el Gobierno de la República asume su responsabilidad en materia de seguridad, pero asegura que los estados y municipios tienen que trabajar de la mano para que existan posibilidades de consolidar resultados positivos en esta materia. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, Destacó en la Ceremonia de Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, que en los últimos tres años, la lactancia materna en México se duplicó al pasar de 14.4% a 30.8%. La octava de la Gelaguetza 2016 se realizó con lleno total en el Auditorio Gelaguetza, donde el ánimo festivo y espíritu de hermandad hizo posible la presencia de más de 11.000 personas que disfrutaron la máxima festividad de los oaxaqueños. Marcos Guillén, uno de los propietarios del restaurante El Taquito, ubicado en el Centro Histórico, aseguró que la actriz estadounidense Marilyn Monroe comió dos tacos de gusano de maguey, bebió jugo de carne, probó las chalupas y quesadillas de flor de calabaza, papa, queso y huitlacoche durante su visita al comedor mexicano. La selección mexicana de fútbol Sub-23 ya trabajó en suelo olímpico, de cara a lo que será su debut en Río 2016 el próximo jueves, cuando se enfrente a su similar de Alemania.